Tengo algo que te puede interesar Pues es muy difícil de que salga Porque es que hacer un monstruo sin armadura Y encima uno de los más fuertes Apartando ahora este tema Todo lo que vamos a ver aquí Pues son spoilers ya auténticos Ya son ciertos No son los fake Hace unas horas me parece Había salido una filtración Que al final resulta ser falsa Y de hecho tenía pensado hacer un vídeo sobre ella Pero como al final es falsa Igual lo dejo pues como algo independiente Así que en fin gente Vamos a hablar con el vídeo Y como siempre este vídeo es spoilers Y si los queréis ver Están en mi Twitter Gente vale o sea tenéis el Twitter en la descripción Y os ruego que apoyéis mucho al canal Etcétera Vamos a hablar de las imágenes filtradas Bien el título del capítulo Se confirmó antes de tiempo Que se llama Déjame morir en el futuro La fecha de estreno del capítulo Tengamos en cuenta que la máxima Siempre será 9 de septiembre Pero viendo que ya han salido filtrados Los spoilers Que serían estos así bastante pequeños Y estamos a día 4 Lo que yo prevengo es que seguramente Pues para el día 5 y 6 Debería estar ya el capítulo Al menos entero en inglés Vale o sea para el día 6 Debería estar el capítulo sí o sí Y ahí me coincide Monster Hunter Que putada Pero bien Vamos ahora a las imágenes Y que es lo que se nos muestra De forma aparente Vale Hay un total de 14 imágenes Más algunas cosillas sueltas Que se han revelado Y tendríamos lo siguiente La primera imagen se nos muestra Justamente la misma escena En la que Recordemos que están Eren y Zeke Vale o sea están Eren y Zeke todavía viajando A través de los recuerdos Y el siguiente recuerdo Al parecer gracias a los spoilers Es que ven justamente El asesinato De los padres de Mikasa En el cual pues Eren y Zeke Están viendo prácticamente Esta misma escena Eren le presta Como bastante atención Justo al momento En el que Eren pone La bufanda sobre Mikasa Pero sin embargo Parece que Esta No parece que Siga O que ceda con ellos A Zeke no es como Que le interese mucho Esta escena Luego en este momento Ya el segundo spoiler Es ya justamente La conversación entre Grisa Y Frieda Tengamos en cuenta Que la conversación Nunca ha sido mostrada En su totalidad Y en este capítulo Ha sido hecha En lo que parecemos ver Eren y Zeke Están detrás de un Grisa Que está rogando a Frieda Que ayude A la propia humanidad Pero parece ser Que esta se está negando Al ver ya lo que sería El mismo transcurso De los acontecimientos Grisa se gira Y ve a lo que sería A Eren El cual pues parece ser Que ya está hablando Y le está alentando Entonces vemos En las siguientes imágenes Como Grisa Al final se deprime Y que prácticamente Ha estado todos estos años Sin poder decidir Porque no se ha atrevido A matar a Frieda Por el hecho Del sacrificio Que correspondería Todo esto Al menos en lo que podemos ver Parece que Zeke No está muy conforme De que esto se lleve a cabo Pero Eren al final Consigue manipular Y convencer a su propio padre De que continúe En adelante Así es cuando se ve La propia escena En la cual Una de las imágenes Parece ser que se nos muestra Ya a lo que sería Faye Zeke se muestra Como bastante alarmado Frieda bastante asustada Y finalmente Pues Grisa Decide hacer Lo que ya todos sabemos Convertirse En el titán de ataque Y acabar Con toda la familia Reis Viendo desde otra perspectiva A todos Muertos Ya en este punto Pues se nos muestra Que Eren y Zeke Están observando Los cadáveres de los Reis Y la siguiente imagen Al parecer Es bastante curiosa Ya que se nos muestra La misma Escena En la que cuando Eren Besó la mano de historia En lo que parece sería Fuera ya de estos recuerdos Volviendo sobre todo A la parte Entre Grisa Y Zeke Los cuales los dos Están hablando Y parece ser que Aquí llega un momento Pues Bastante Inesperado Y a la vez Emotivo En el cual Grisa va a abrazar A Zeke Y al menos En lo que podríamos ver Parece que finalmente Los dos Hacen Las paces Pero A pesar de que Zeke en cierta manera Pues ha conseguido Perdonar a su padre Las cosas No son exactamente Como se esperaban Ya que ahora En cierta manera Pues nos quedamos Todavía con la duda De que Eren y Zeke Todavía no han decidido Que hacer realmente Pero resulta Que Eren Sorprende a Zeke Diciendo que ya Tiene algo pensado Se nos vuelve a poner La misma imagen De Eren Besando la mano de historia Esto nos da a entender Que gracias a los caminos Puedes utilizar Las influencias De los momentos En ciertos puntos De tu historia Con esto Lo que me vengo a referir Es que Eren Ha aprovechado Para utilizar los caminos En un momento dado E ir justamente Al punto En el que besó La mano de historia Teniendo de esta manera La sangre real A su favor Y con esto Pues prácticamente Eren Consigue En cierta manera Volver a engañar Y traicionar A su hermano Pero las últimas Piñetas Son lo que más Sorprenden Ya que puede ser Que Zeke Da en cierta manera La orden De que Ymir Se vaya de ahí Con todo esto Pues vemos que Eren Intenta liberarse De las cadenas Y al final Pues se arranca la mano O rompe las cadenas No se nos llega a mostrar Directamente Porque la imagen No tiene muy buena calidad Pero puede ser Que Eren Consigue liberarse Y a pesar de que Ymir Se está acercando Hacia la luz La última imagen Nos muestra Como Eren Está a punto De tocarla A ella Y esto prácticamente Gente Sería Todo lo que se nos ha filtrado Hasta ahora En respecto a más cosas Que podamos sacar Pues me llama bastante La atención De que todo esto Que haya estado haciendo Grisa En algunos puntos De la historia Hayan sido en realidad Influencias de Eren Y esto me lleva Y esto me lleva a pensar En realidad Que por ejemplo Cuando Frieda O cuando otros titanes Fundadores Veis que le cambian Los ojos Yo lo que creo Que llega a pensar Sería que Cuando a los titanes Cambiantes Se les cambian Los ojos Es decir Como si su propio poder Se activara Yo creo que se debe A que están accediendo A los caminos Y la persona Se manifiesta al lado Como un fantasma Que solo ellos Pueden ver Y eso Les está dando Las elecciones Así que seguramente Cuando a Frieda Pues Se volvía loca Supongo que es porque Uno O a lo mejor Varios portadores Estaban a su lado Como fantasmas Que no la dejaban en paz Que la estaban atormentando Y por eso ella Pues al final saltaba Y como eso es una cosa Que solo puede ver Una persona propia Pues al final No ocurre nada Y esto es una cosa Que me llama bastante La atención Desde el punto de vista De Isayama Porque Podrían modificar Todos los hechos Conectándose a los caminos Porque es como Envías tu forma astral A una época Donde se influencian Las cosas Pero ahora es cuando Llega la duda Es Todas estas cosas Las están influenciando Ahora O simplemente Están sucediendo Ahora Porque ya habían pasado Porque se supone Que todos estos hechos Han sucedido Es decir Si tu tiras un jarrón Porque un fantasma Te lo ha dicho Y un fantasma En el futuro Va Hacia ese pasado Para que tu tires el jarrón Es un hecho Que ya ha sucedido Es decir Todo esto que está pasando Es algo que tenía Que suceder Y al menos en lo que sé Como ha acabado el capítulo No sabría decir exactamente Que es lo que va a pasar ahora Pero sabemos Que ya ha acabado Los viajes Temporales De memorias Y que para el capítulo 122 Veremos realmente Que pasará Cuando Eren toque A Ymir Fritz Esto es todo gente Dejadme en comentario Que opinen sobre ello Y recordad que las imágenes Están en Twitter Muy buenas Y hasta la próxima